En esta undécima edición y como hacemos desde hace una década, queremos premiar la excelencia en el medio rural de proyectos innovadores que devuelven el orgullo y la ilusión de poder vivir en los pueblos y que han puesto en marcha o que dirigen ellas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y si unimos los esfuerzos y hacemos un trabajo tan bueno como el que hacéis vosotras todos los días, estoy convencido que iremos por muy buen camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!